Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Informativo de Sistema Abierto. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Muchísimas gracias por el crecimiento que estamos obteniendo y también las sugerencias que por ahí nos hacen llegar también, por supuesto, a 305 Broadcast, la radio. También con un crecimiento considerable en todo el mundo, de manera global. Queremos agradecer. Nos ven en diversos lugares del mundo. Y por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo pueden ver los amigos que escuchan después, a través de nuestras redes, que es parte de nuestro programa, nos preguntan cómo ver y oír 305 la radio? Bueno, en TuneIn pueden escucharlo, bajando nuestra aplicación en sus teléfonos. Pueden escucharnos, pueden hacerlo a través de la web store y a través de Google. Pueden bajar la aplicación correspondiente. Por supuesto, en nuestro website también pueden escuchar y ver 305 la radio. Yo también la llamo 305 la televisión, porque nos ven, nos disfrutan. Pueden ver videos. Hemos hecho varios programas aquí utilizando gráficos y videos para explicar cómo emprender a nivel global. Todos los países tienen figuras emblemáticas en el mundo de los negocios, en el mundo de las comunicaciones. En Venezuela, nos ven muchísimos, por supuesto, venezolanos en todo el mundo. En Venezuela también tenemos valores importantísimos que debemos difundir. Y aquí, en este programa, qué bueno que nos haya tocado a nosotros, en Gerencia para Todos, hablar sobre el señor Renio Tolina, quien dictó, digamos, vamos a decirlo de esta manera, una senda de cómo hacer negocios en el mundo de las comunicaciones, con una altísima creatividad en televisión y con una doctrina propia sobre el valor del criterio propio de creer en nosotros mismos. Por eso vamos a ver el siguiente video que vamos a comentar a continuación. Adelante, video. En todo caso, en el momento de hoy, pues, tuve la oportunidad, quizás porque la televisión estaba comenzando y nadie sabía cuál iba a ser su trascendencia ni cuánta iba a ser su fuerza. Aprendí a manifestar mis pensamientos. Después pasó el tiempo. Y ya cuando en algunas oportunidades hubiesen querido frenar mis pensamientos, ya era tarde. Ya las posiciones estaban establecidas, estaban tomadas. Efectivamente, Efectivamente, Renio Tolina ahí establece. Por cierto, ese fue su último programa. Y lo interesante de esto, lo interesante de esta sección de ese programa es el de tener criterio propio, el de creer en nosotros mismos, a pesar de las dificultades o las desviaciones que puedan presentarse en nuestro camino. Tener un criterio propio, tener la personalidad para sostener nuestro criterio es muy importante. Sobre todo cuando las personas comienzan a cruzar más allá de los umbrales del éxito. Bueno, la mejor forma de demostrar que alguien tiene la razón en algún punto es el éxito. Y eso fue lo que Renio Tolina hizo en la televisión y en la radio en Venezuela. Y que nos parece que debemos modelar una conducta exitosa como la que él trazó. Por eso aquí en este programa vamos a conversar sobre este tema en diversos programas. Pero quería establecer esto como punto inicial para que continúe el interés en buscar figuras de Venezuela que tienen valores universales. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El liderazgo es para todos.